Aunque aún es solamente el servicio de ambulancias, funciona ya en las nuevas instalaciones de la Cruz Roja en el centro metropolitano, sitio en el cual se tiene una mejor operatividad para acudir a los lugares en que sea necesaria su presencia para los saltillenses que lo requieren. Da a conocer el gerente de la Cruz Roja de Saltillo. Claro, bueno, pues para nosotros es mucho orgullo poderle ofrecer a la comunidad del sureste del estado, pues estas nuevas instalaciones que ciertamente aún no están operando en su totalidad. Ya hemos empezado a migrar algunas de las funciones de la Cruz Roja, que fue el caso del día de ayer, 4 de junio, en donde el área de socorros con todos sus elementos y ambulancias se trasladó ya a estas nuevas instalaciones en el centro metropolitano. Ya el número 065 también lo hemos trasladado para acá, la recepción de radio y telefonía y pues hemos iniciado las operaciones con servicios de ambulancia desde este nuevo lugar, en donde pues llegamos mucho más rápido a cualquier punto de la ciudad. Dio a conocer el funcionario de la Cruz Roja de Saltillo que poco a poco se integrarán los demás servicios a las nuevas instalaciones a fin de que en un futuro muy próximo ya estén todos en el mismo lugar. Son imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.